Comenzamos el día moviéndonos de Zaragoza a Cataluña, más concretamente a Mollerusa, para encontrarnos con este percance. ¡Qué frío, pero qué frío! Bueno, como muchos de vosotros habréis visto, ayer tuve un pequeño percance, la GoPro se reventó por completo. De momento, gracias a nuestro coleguita Tojo FPV que nos ha impreso las monturas para la sesión, pues al menos vamos a poder repear un poquito en HD también con la Hero Session 5, aunque la 7 se me haya roto, pero bueno. Nos hemos movido aquí a Barcelona, al spot de Mollerusa. De hecho, estamos por aquí con Dimelone. Estamos por aquí con Diwi. Estamos por aquí con Jotica. Estamos con Piri, como siempre. Estamos con el señor Tojo. Y os tengo también una pequeña sorpresita. ¡Estamos con Torino de nuevo! ¿Qué pasa, dronadictos? ¿Qué pasa? Dronfanatis. ¡Dronfanatis! ¡Como va, chavales! ¿Como va el tour? Pues va bien, va bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con mucho viento aquí. Pero encantado de vernos a todos, poder hablar. Y, guay, parece que fue hace un montón y ya he terminado aquí otra vez, tío. Sí, tío. Lo prometido es deuda. Sí, señor. Y, como no, por supuesto, tenemos también a Kilian FPV, el crack, el crack revelación del freestyle en España. ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! Máquina. Pero antes de llegar a este punto de la aventura, dejadme que os cuente un poco cómo llegamos hasta ahí. Espero que tengas aligantes. Tienes la droga. Sin cortar, eh. Sin cortar. Ahora... ¡Thank you, chavales! ¿A dónde nos vamos hoy? ¡A donde nos lleve los Piyerusha, Kyo! Venga, va. ¡Venga, Ko! ¡Vamos! ¡Venga, que llegamos temprano! Perdonad, perdonad, por aquí se vuelan drones. ¿Qué pasó, chavales? ¿Qué tal? Te encantamos. Hace un poco de viento, ¿no? ¿Hace un poco de viento aquí o no? Bueno, parece. Vaya gente, nos hemos juntado aquí, ¿eh? Qué guapo, chaval. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Kilian, ¿ves este? Kilian, Kilian. ¿Te has traído el traje de buzo? Bueno, y me olvidas al interno. Madre mía. ¿Me animo a decirte? Sí, ¿no? Y yo me mostré. ¿Dónde es? No, ya. ¿La siguiente es basta? Esa sí que no se usa. En esta sí ves que... Pero en la siguiente... ¡Ya vale! Venimos para aquí, para arriba, a lo mejor. ¿Dónde está esta pared? ¿Dónde está? No. Pero es salir del murito en el que estamos refugiados y... Y bueno, y como veis, pues... Hace un viento del copón, por lo cual volar va a ser un poco difícil. Pero ya que nos hemos movido a tantos kilómetros, pues vamos a intentar echar un par de vuelos al menos y sacar el spot que muchos de vosotros ya conoceréis, porque es Conancoe, que estamos aquí en Moyerusa. Así que nada, vamos a intentar darle candela y a ver que sale y a disfrutar un poquito el día con todos los otros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ponga el anuncio por favor, el anuncio de Coca-Cola, que entre. Vale, 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 dímelo, dímelo. No, no, espera, espera, que ya voy. Hay pelea en el boxer de Ferrari. No sabe quién va a salir primero. ¡No! ¡Y la propia cuenta! ¿Volo? Parece que se lo ha pegado y le ha pasado mal a lo máximo. ¡No! ¡No, no, no! Mira, tío, le ha salido volando la hélice. Le ha salido volando. ¿Dónde ha salido? Le ha salido volando la hélice. Pues por ahí debería estar. Así que dime, no sale. Ojo, buscarme. Ahí está. ¡Uno! Todavía, todavía tengo al técnico buscándome a dímelo. Bueno, os explico el mercado, ¿vale? Aquí están ellos buscando la hélice que ha salido disparada. Buscando la tuerca también. La hélice ya la tienen y la tuerca, ojo, también. Actualizamos un marcador porque tienen hélice y tuerca. No se ve quién es, ¿vale, Torino? ¡Ostras! Este es de Toho. Y un chavito, API de FPV. Y... Tío, ¿no encuentras a Dimelone o qué? En el 6 del diablo. Cantrial Park, Gonzalo. Un saludo. Aquí estamos, ojo. Ha salido volando la hélice. Y el drone. Aquí tenemos a John que está reparando y tenéis en sticks a Dimelone. Te estamos viendo, Dimelone. Es tu minuto de gloria. Minuto de gloria para Dimelone a los liftoff. A muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Como es la canción esa de los amigos que tienen muchos... Que es tan luminoso. ¿Cómo son los nimuitos de la te... ¿Te he visto yo? con los coches y dentro de la ossa pero ojo, ojo, que tenemos a Piri ¿estás grande o no? es antigo siempre John retransmitiéndolo todo retransmitiendo, como siempre ese bimedone lleva los ojos rojos a ver calor, ¿eh, tío? hace bien tinto, joder es un fuera de serie es un fuera de serie un saludo un saludo a Trump de CPV en nuestros corazonesitos a ver si nos calentamos aquí que frío que? no pasa nada no pasa nada esto es... tenemos a Pirin de Stix no pasa nada son nuestros amigos están aquí para guardar la seguridad para... para... para vedar y por la seguridad de los ciudadanos, tío venga, el... el pedrillo un saludito saludito pedrillo venga, Piri parece que Piri va a seguir el drone sigue volando madre mía si quieres construir un drone que no se rompa háblale a Piri venga Mariette a ver si algún día echamos unas lipos va, tío venga, preguntad lo que queráis que tenemos aquí un montón de pilotos tenemos a John, Drone Fanatics en Youtube, un crack tenemos a Kilian tenemos a Pirin tenemos a Dymelone a Toho así que si queréis preguntar cositas dadle duro atención atención porque va a salir va a salir John parece que es la buena se prepara vale, vale, vale está preparado a ver si ponéis como tenéis el DVR dentro ponéis el equipo Toho, ¿estás listo? eh, Johnny vamos John está listo ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! Mucho nada 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 todo se raro nada mucho nada 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 te 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 ¡Suscríbete! 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 que me toca mañana, pues solamente tengo uno de freestyle, espero que se pueda pero bueno, ya veis la que tenemos montada aquí fuera, que estamos retransmitiendo en directo en el canal de PiriFPV en el Instagram de PiriFPV y se ha unido Torino y hemos montado un sistema para ir retransmitiendo los vuelos que estamos haciendo, que está quedando muy chulo la verdad, nos estamos echando unas risas espectaculares esta gente está loca aquí fuera madre mía, mira, mira se están volviendo locos aquí madre mía, que día más guapo, la verdad que merece la pena que aunque haya viento, cuando quedas con amigos y salís todos a volar por ahí, pasáis unas risas espectaculares, o sea que 100% recomendable, la verdad que la quedadita que hemos hecho aquí en Moyurusa con la gente de Barcelona y los de Zaragoza, pues bueno no estamos pudiendo volar como querríamos porque la verdad que el tiempo no acompaña pero nos estamos echando una risa pasando un rato espectacular así que nada yo no sé si dejaré el vídeo aquí la verdad, porque no sé qué más va a pasar pero bueno, si pasa algo más interesante pues lo pondré, si no, pues ya sabéis os veo por el próximo vídeo y ya veremos qué es lo que pasa y así concluimos el día rescatando algunos drones de los árboles donde sabéis que subir es fácil pero bajar no tanto concluimos un día lleno de roturas crashes vuelos fallidos por culpa del viento pero lo más importante de todo este día no fue volar sino el hecho de habernos movido a tantos kilómetros desde Zaragoza para reunirnos en Moyurusa con Torino y Kilian y tener un día espectacular rodeado de esta gente increíble y tal y como comenzó el día terminó un día donde apenas volamos pero que no me habría perdido por nada del mundo estoy perdido estoy perdido no sé y al final hemos decidido movernos Siri y yo de vuelta a casa pues hemos hecho una parada en un lugar mítico que todos vosotros ya lo conoceréis y al final nos vemos en un lugar cilombo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!